qué tal si eres testigo de jehová o ex testigo de jehová de aquí de méxico esta información te va a llamar mucho la atención y si me estás viendo de otra parte del mundo igual quédate a ver esta información para ver si también está pasando en tu país en nada en el gobierno de tu país bueno estás viendo en tu pantalla un directorio de asociaciones religiosas por entidad federativa el 29 de marzo del 2019 debido a la pandemia pues se tuvo que plazar un poquito más parece ser que lo hacen cada año resulta que para que tú desde alta una asociación religiosa no tienes que tener el mismo nombre la misma entidad federativa que otros me entiendes no te puedes llamar igual no pueden llamarse en la misma iglesia igual iglesia bautista por ejemplo hay una iglesia bautista de dios todopoderoso pero hay una iglesia bautista de cristo es la verdad me entiendes es diferente el nombre tiene que ver algo de diferencia eso es por una parte y luego te dan el domicilio legal y luego el representante o apoderado legal bien que me llama la atención y porque estoy haciendo el vídeo sobre esto yo sé que les debo muchos vídeos pero esto me llama la atención porque resulta que congregación cristiana de los testigos de jehová dan de alta la calle heraldo colonia calavería azcapozalco y si vemos aquí en congregación sus apoderados son 13 apoderados legales entre ellos está carlos cazares lópez y el yu hernández garcía carlos cazares lópez hoy te te voy a poner una foto de él seguramente ya lo ubicas todos ellos son hermanos o sea no aquí no hay mentira aquí no está mintiendo el gobierno o sea para que tú desde alta algo tienes que llevar papeles tienes que llevar los documentos que te que necesitan sabes bueno esta congregación cristiana de los testigos y hoy ponen calle heraldo este salón de asambleas que si tú eres de ciudad de méxico o alguna vez ha sido sabes que es un salón de asambleas a mí me tocó pasar por lo menos unas cuatro veces aquí aquí arribita a veces se hospedaba el superintendente aquí a veces velábamos o sea a veces decían quién quiere velar necesitamos veladores y pues ahí va uno resulta que hay dan de alta esta dirección y no lo que es betel de méxico esa es una que también podemos ver que no solamente esta congregación cristiana de los testigos de jehová sino también está la torre la torre del vigía y es calle heraldos colonia claverías capozalco o sea las dos pertenecen a los testigos de jehová y vemos igual aquí a carlos cazares y tal vez ya conozcas tú algunos más de aquí por lo menos armando ochoá molina ahí es un hermano ya famoso de aquí de méxico y gamaliel joaquín reyes todos estos algunas te voy a poner fotos para que veas quiénes son y ellos son los apoderados aquí cabe recalcar que son 17 apoderados y dan la misma dirección calle heraldo colonia claverías capozalco entonces si algo pasa legalmente se tienen que dirigir a estos apoderados legales o sea el cuerpo gobernante no mete mano aquí se limpian las manos ya ellos se darán cargo y no te vas a dirigir a betel de méxico eso me llama la atención o sea si aquí quiere llegar la policía si así quiere llegar el FBI las investigaciones no te vas a venir aquí aquí no vas a armar un show sino el show lo vas a armar aquí en este salón de asambleas seguramente ya lo conoces y aquí es donde tú vas a digamos que a dar una queja algo legal y te vas a dirigir te vas a dirigir a estas personas bueno no solamente es todo sino también vamos a hablar de las mujeres ¿qué papel tienen las mujeres aquí? ah pero antes déjame decirle que por lo menos hay 33 asociaciones religiosas con el nombre Jehová eso también cabe recalcar que por lo menos hay 33 asociaciones religiosas con el nombre Jehová por lo menos te voy a dar unas 10 que están aquí iglesia cristiana evangélica de Jehová el creador iglesia de Jehová la gloria de Jehová entonces el nombre Jehová es divino no es un monopolio o una marca registrada solamente por la Watchtower bien aquí hay otro documento dice el directorio de ministros de culto por clave de registro y aquí te da la dirección general de asuntos religiosos y por lo menos la iglesia católica apostólica romana en México tiene 4 y te da el nombre completo bien ¿qué pasa con la Torre del Vigía? tiene 2.967 y tiene mujeres dice Avi Lea Bayardo yo conozco a algunos algunas son por ejemplo Abigail Vargas Estrada Abigail Villa son esposas de los superintendentes Betelitas y va por abecedario de la A hasta la Z entonces hay un montón de nombres seguramente ustedes van a conocer algunos y son como ya vimos 2.967 ¿qué pasa con congregación cristiana de los testigos de Jehová? hay 4.781 aquí hay más y aquí podemos ver a Armando Ochoa es un hermano famoso por lo menos aquí Araceli Claudia o sea hay más mujeres cabe recalcar los testigos de Jehová la congregación cristiana de los testigos de Jehová y Torre de Vigía tiene más mujeres que otras asociaciones registradas o sea el papel de la mujer no es como creíamos no o sea ah si nada más es precursora o publicadora nada más puede llegar a ser no hermanos o sea también vemos a Eva Armengol Eva Josefina Garza Guajardo Guajardo o sea también tienen el poder aquí dentro de los testigos de Jehová y por eso es que a veces decimos ¿por qué se cree mucho su esposa? ¿no? los superintendentes la esposa de los superintendentes la esposa de los Betelita la esposa del anciano porque también son ancianos algunos aquí y te la voy a dejar para que tú lo analices buscas lo le pones control F para que te salga este buscador y ya le pones congregación cristiana y aquí te arroja todos estos resultados ahora déjenme decirles algo yo pensaba que iba a ver a el hermano el hermano Carlos Mario Quintero seguramente tú lo conociste y le digo conociste porque dieron de baja a 1200 Betelitas si no sabes de esa de esa historia pregúntale a tus ancianos pregúntale a los superintendentes oiga hermanos es cierto que despidieron despidieron mandaron a su casa a más de mil Betelitas y te va a decir la verdad y te va a decir que sí entre ellos fue Carlos Mario Quintero un hermano yo digo que popular aquí por lo menos en México no sé si en otros países pero Carlos Mario Quintero era muy popular él era del comité de sucursal y era de él era un hermano muy trabajador y todo eso bueno lo despidieron lo despidieron a este hermano y yo cuando estuve investigando un poco más pues sí me quedé así de qué onda no despidieron al hermano Carlos Mario Quintero y bueno esa es una noticia que sí me sorprendió porque yo lo consideraba como un hermano muy espiritual un hermano que dices no pues sí un ejemplo cuando yo era testigo de Jehová pero resulta que ya no está ya no está más en su lugar quedó este hermano que es Jessy Pérez este hermano ahora sí que sustituyó al hermano Carlos Mario Quintero y llegó Jessy Pérez que déjame decirte que Jessy Pérez sí está en registrado como ministro de culto en Torre de Vigía los nombres los puedes buscar aquí y listo aquí está Jessy Pérez el mismo hermano él es el hermano Jessy Pérez quien fue sustituido sustituyó más bien al hermano Carlos Mario Quintero el domicilio legal dan Heraldo no dan Betel la sucursal de Betel eso me llama la atención eso es uno dos pues la cantidad de mujeres que están registradas a estas asociaciones religiosas las consideran como ministros ministras del culto o sea hay muchas ministras de culto mujeres testigos de Jehová y lo que también me llama la atención es que no solamente el nombre Jehová lo utilizan los testigos de Jehová sino lo utilizan otras asociaciones religiosas por lo menos 33 aquí en México por eso es que hago este pequeño video para que tú te des cuenta te voy a dejar el link de estos documentos métete a la página del gobierno de cualquier país donde me estés viendo y veas si también por ejemplo en Perú en Guatemala en Brasil en Estados Unidos en España en Argentina también te des cuenta que si pasa en otros en tu país en el país donde tú vives bueno pues quise compartir con ustedes esta información espero que te ayude a investir un poco más acerca de tu organización sino simplemente es para que tú estés atento lo que hay detrás de la organización así que sin nada más que decir muchas gracias por estar aquí conmigo nos vemos en un siguiente video hasta luego chau chau Gracias.